Don Randall, hoy iniciamos la celebración del 50 aniversario con esta feria acá en Limón. ¿Por qué es importante para el OIJ acercarse a la ciudadanía y sobre todo en este caso a Limón? Para nosotros, de hecho en nuestra misión se puede leer que dice para servir y para proteger a Costa Rica. Entonces nosotros somos una institución al servicio de la comunidad. Limón actualmente resulta una prioridad, queremos de verdad revertir esta situación que tenemos sobre homicidios. Y en general pues un acercamiento hacia la provincia de Limón es una de nuestras mayores inquietudes en la actualidad. ¿Qué acciones está haciendo el OIJ como para mejorar un poco la estadística que ha sido bastante negativa, sobre todo en el último año para la provincia? Estamos trabajando en dos vías, la primera vía es evidentemente trabajar los homicidios como tal, un grupo se encarga de eso. Pero tenemos que también impactar en la estructura que está generando el homicidio. Debemos de recordar que el homicidio se debe a una situación mayoritariamente por ajuste de cuentas. De esa forma, al tener dos equipos de trabajo, uno dedicado a trabajar la estructura que genera el homicidio y el otro para que identifique quiénes son los que cometen el delito, pues consideramos que es una buena línea de acción para poder disminuir la cantidad de delitos que están ocurriendo en la zona. Los homicidios, obviamente, pues es una preocupación para el OIJ, pero el narcotráfico ha sido, digamos, como la punta de lanza para estos homicidios. Se están haciendo todas las acciones relacionadas también con el tema del narcotráfico. De hecho que sí, cuando yo te hablo de estructura, me refiero a la estructura criminal que genera el homicidio que está asociada al narcotráfico. Entonces, estamos nosotros, de alguna forma, logrando el cometido de poder abordar las dos problemáticas, tanto el homicidio como el narcotráfico. Es importante recordar que para nosotros es necesario, de alguna manera, aplanar o bajar la curva incremental del homicidio, porque el homicidio no nos permite, eventualmente, escalar dentro de lo que es las fases de investigación. Entonces, si tenemos una cantidad importante de robos, hurtos, en la parte inferior de la escala, después le podemos asociar fraudes, después agresiones, extorsiones, gota a gota, y por encima de ellos está el homicidio. Si nosotros llegamos únicamente al homicidio, no podemos ir escalando dentro de esta pirámide. ¿Qué más tenemos? Tenemos narcotráfico, crimen organizado, legitimación de capital. Entonces, para nosotros es importante empezar a bajar la cantidad de homicidios para que nos permita la capacidad operativa de investigar otros delitos que están dentro de esta pirámide que te comento. Nosotros siempre decimos que el OIJ es una institución represiva, no preventiva. Sin embargo, de pronto, pues todo lo que hagamos o lo que hacemos podría, eventualmente, prevenir un poco a la ciudadanía. Tal vez haya sido la aclaración. En otros países se entiende por represión algo que evidentemente no quisiéramos que se malinterprete. Somos más que nada una policía investigativa que se dedica a investigar cuando el delito se comete. En este caso, pues la misma ley orgánica establece que nosotros tenemos que evitar ulteriores consecuencias del delito. Y esto lo logramos a través de estas actividades de proyección social que de alguna forma también buscan prevenir la comisión de delitos con presencia policial, cuando hacemos operativos, cuando hacemos diferentes actividades que busca lo que se establece en el artículo 2 del organismo de investigación judicial.